les voy a platicar vamos a hacer un poquito de de historia en esto la vez que sucede esto que nos consterna mucho platicamos con Arturo lo primero que piensa uno qué pasó qué fue lo que ocurrió aquí fueron las columnas fue el piso no fue un sismo fue un atentado inclusive alguien dijo por ahí fue un atentado bueno qué es lo que ocurre y por qué se cae esto sí lo principal que nosotros nos quedamos pensando a qué se debió qué fue esto mala planeación esta línea traía muchos problemas mal diseño ahí cuidado hubo gente del instituto de ingeniería del UNAM revisándola hay estructuristas muy importantes que revisaron ese tramo sí hay que ser muy cuidadosos si yo les digo es que estaba mal diseñado los tipos que lo hicieron ahí no sabía nada cuidado hay gente que estuvo haciendo un análisis sí hay gente que revisó sus análisis que hay que ser cuidadosos con las palabras hay que medir las palabras pero el hecho es que está en el suelo sí entonces si hubo gente que la revisó hubo gente importante revisando eso pero la estructura está en el suelo qué pasó entonces bueno teníamos por ahí problemas de planeación sí hay varios defectos en el diseño geométrico de esa línea ya era consabido y no lo estoy diciendo yo ni lo dice arturo ya hay estudios sobre de eso se tuvo que rectificar la línea en fin se tuvieron que hacer varias cosas bueno ahora el cálculo y el diseño vamos a verlo vamos a ver qué es lo que pasó en el cálculo diseño materiales bueno materiales no podemos acceder todavía a saber qué materiales usaron una cero a quinientos noventa y dos grados cincuenta una treinta y seis menor calidad que eso eso no lo podemos saber pero en la parte de diseño que yo creo que es lo que nos inquieta a todos los que estamos aquí y que vemos únicamente dos vigas yo creo que todos ustedes pues si no les ha tocado diseñar o construir puentes han pasado debajo y por arriba de uno sí y sobre todo puentes de ferrocarril que datan del época anterior a la revolución mexicana conocemos cómo son los puentes de ferrocarril aquí la idea de ver un puente con dos vigas si nos llama la atención si nos da un poco de curiosidad y nos da un poco de desconfianza pero ya si me dicen es que estas dos vigas están haciendo un elemento compuesto bueno eso sí yo he visto que hay otros países otros lugares donde se lleva a cabo este sistema constructivo pero bueno vamos a revisar miren este es un modelo idóneo un modelo idóneo digamos que unifilar de los dos elementos apoyados sobre dos vigas si esto es muy sencillo y cada una de las líneas verdes representa las cargas vivas en movimiento si las cargas vivas del lado derecho y las cargas vivas del lado izquierdo las combinaciones estado límite de servicio estado límite último vamos a quitar el grosor artificial que es un grosor para que nos dé la idea de qué cosa estamos viendo y tenemos las columnas y las vigas las cuales se dicen simplemente apoyadas bueno ustedes ya sabemos todos no que cuando algo cuando algo se construye simplemente apoyado en realidad no está simplemente apoyado sí o sea tiene varias cosas ahí que sujetan esto no o sea es una condición de cálculo pero nada está simplemente apoyado bueno ok entonces yo voy a tener que voy a tener mis consideraciones que tengo mis cargas permanentes si aquí yo tengo mi cuadro mi cuadro de de diagramas donde puedo ver bueno por puro peso cuál es mi fuerza mi fuerza cortante que se va a aplicar sobre este elemento y según el caso de carga del peso propio no estoy viendo pesos demasiado pronunciados están en toneladas no pues no tengo nada por peso que sea demasiado pronunciado estoy suponiendo el peso de la loza el balastro y los rieles como otro caso de carga adicional aquí sigo viendo mis cortantes no son demasiado pronunciados no estamos viendo nada que no puedan soportar los apoyos los 52 toneladas en cada una de las partes para una estructura que sí por aquí tengo los pesos si los pesos en hacer de lo que está aquí y si me sobresalta que no son muy pesadas las vigas pero bueno vamos a empezar a checarlo pero ya digamos con el tren derecho el tren que es el que precisamente se cae y vamos a ver cómo se comportarían los momentos los momentos porque uno de los peritajes habla de momentos muy fuertes en lo que es un tren que pesa 30 toneladas van dos entonces vamos a ver yo tengo por aquí mis desplazamientos si de mis cargas conforme se va desplazando aquí en este caso es un solo tren y vamos a hacerlo un poquito más pronunciado para que esto se vea la gráfica un poquito mayor vamos a explicarle un poquito mayor para que sea pronunciando y yo voy viendo cómo se desplazan y cómo se generan mis momentos ya tengo 113 toneladas si en este caso es un solo tren porque digo los otros se apoyan en los extremos lo que ustedes quieran consideren un solo vagón en el otro voy a considerar los dos aquí nomás empiezo con uno pero ya aquí me empieza a causar un comportamiento y cuando yo estudio el caso de las cargas de hidros en movimiento no es igual que si las tengo todas yo es que tengo algo que pesa 30 toneladas ah pues lo reparto las 30 no espérate si tengo y pegan en el centro me provocan reacciones en los extremos si si todos ustedes han diseñado ahí este duras viajeras ya sabrán o cualquier tipo de puente ya sabrán lo que es estar manejando este tipo de cargas bueno este es del lado derecho ya puedan ver las fuerzas que se generan en el momento vamos al tren izquierdo en el tren izquierdo si ya tengo dos vagones de 30 toneladas cada uno y ya puedo darme cuenta de las fuerzas esto es nada más para que empecemos a checar qué fuerzas voy a tener que considerar si 363 toneladas en mi distribución de trenes si entonces aquí ya me empieza a conmover de que pues espérame es una fuerza en que estamos hablando a nivel de momentos ya empieza a ser una fuerza considerable bueno ok esto esto que deformaciones me ocasiona en este elemento en particular vamos a ver entonces yo tengo por aquí deformaciones vamos a quitar estas partes por cierto les presento ese programa autodesk robot se venden cursos baratos entonces vamos a ver vamos a ver cuáles son las deformaciones aquí me dice que al tren izquierdo yo tengo deformaciones del orden de los 4.7 centímetros en 30 metros deformaciones del 4.7 está bien o está mal si sería mi primera pregunta y quién dice si está bien o está mal si déjenla ahí a ver vamos a ver en lo que sería mi combinación 1 que es mi combinación 1 bueno ya tengo aquí el peso de la losa el peso del balasto el peso de los rieles el peso de los trenes se me va hasta 10 centímetros a mi combinación estado límite de servicio entonces ya empiezo oye 10 centímetros en 30 metros está bien o está mal bueno a ver vamos a ver otro modelo vamos a parar de compartir este es algo que también platicábamos arturo yo digo oye es que los trenes no siempre descargan directamente este diagrama me lo hace llegar y aquí lo tengo los para dar este los créditos correspondientes el ingeniero civil fernando álvarez que es por cierto responsable de seguridad estructural y espérame en la vía esto va diferente no van directamente unos sobre de otros caray esto aquí ya me induzco un momento aquí ya me está dando y miren quiero que recuerden ustedes muy bien esta imagen esta imagen con estos momentos porque vamos a ver una foto y nos va a costar trabajo explicarnos por qué cayó de esa manera lo que nos señalaba muy acertadamente arturo oye es que por qué pasa esto vamos a una fotografía viéndolo de frente y a ver recuerden ustedes esto para ver si esto es algo de lo que nos puede dar una explicación bueno pues para esto es un poquito más pesada porque es un análisis más más elaborado y vamos a ver aquí la vista tercera dimensión esta silla esta es vista de frente y por aquí vamos para un poquitín esta silla me cuesta trabajo regenerarla aquí está bueno en esta vista en esta vista estoy ya haciendo todo el cálculo de toda la losa y le estoy haciendo trabajar ojo si ojo trampa estoy haciendo trabajar como un elemento compuesto si no estoy suponiendo que como estaba indicando arturo muy claramente oye porque yo voy a meter un patín de grosor inferior en la parte superior y uno de grosor notablemente más alto en la parte inferior bueno es que piensas hacerlo funcionar colaborativamente con la luz bueno que ya lo hizo funcionar colaborativamente con la luz y yo tengo un una deformación vertical de 10 centímetros entonces esto hay que ser así de honesto miren cuando trabajamos con modelos yo no sé ni cuál es la calidad del acero yo suponía una 0 a 36 a lo mejor el acero que utilizaron es de una mucho mejor calidad no tiene esta deformación es menor pero si yo me voy una 0 a 36 digamos que el que era normal en aquel en 2010 era muy normal usar a 36 o similar andamos en 10 pero aquí nos preguntaríamos bueno oigan y cuál debe ser el peralte la deformación que yo puedo tener en una viga de un puente de ferrocarril qué tal que le preguntamos qué tal que le preguntamos al organismo de trenes de los estados unidos que en este momento aquí tenemos las normas las normas de ashto es como se dice es esto te regaña entonces te es como cuando dices usa no dices usa dicen ellos no entonces bueno para los que nos para los que pronunciamos mal el inglés bueno aquí viene y aquí nos dice deflexiones máximas permitidas para puentes de acero aluminio o concreto según la norma de ashto 2007 en general para carga vehicular tenemos claro sobre 800 para cargas vehiculares claro sobre mil bueno todos ahí en su calculadora dividan 30 metros entre 800 díganme cuántos centímetros es lo que se puede permitir si entonces ahí es donde pues nosotros encontramos que eso debe andar en el orden de tres veces menos si entonces ahí es donde ya no sé honestamente qué normatividad se tomó para permitir que se haga que se ocurra esta deformación en este tamaño es un modelo vuelvo vuelvo a repetir vamos a regresar aquí nuevamente a ver nuestro modelo es un modelo que pues estoy haciendo teóricamente en base a las medidas que obtuvimos ahorita les vamos a presentar algunas otras que llegaron de peritajes que lo bueno fue que arturo revisó porque en un peritaje me llegó de unos sesenta el patín me daba siete en vez de diez centímetros más siete centímetros si arturo no no espérate no son los uno sesenta y fue uno cuarenta pues él estuvo ahí entonces bueno gracias a esta revisión ya que estuvimos viendo pues logramos hacer un modelo lo más fielmente posible sin decir que este es el modelo lo más fielmente posible y el cual a nosotros nos da esta deformación bueno si yo tengo una deformación de ya no digan diez digan siete centímetros cada cinco minutos si ahí tengo esta deformación si esta es una deformación también cuidado con esto combinación uno es dos trenes sobre la vía si es el caso cuando pasan dos trenes sobre la vía se logra esto si yo quito un tren bueno voy a llegar a cinco centímetros en cualquier caso todo esto es teórico y suponiendo que yo logro que yo logro que ambas vigas con la losa funcionen como vigas de bueno vamos a ver unas fotografías adicionales les voy a pedir que guarden esta información porque esto digamos que es al caso idóneo en que yo logré una colaboración entre la losa y los patines en una integración perfecta como si hubiera colado dos vigas té de concreto las hubiera montado aquí y o sea tomen ustedes en cuenta este modelo es idóneo no tiene que ver con lo que se puede estar en la realidad vamos a ver cómo fue el mecanismo de falla y entonces vamos a ver las fotografías bueno vamos aquí nuevamente vamos a compartir la pantalla pero ahora con otra aplicación y en esta otra aplicación esta que aparece por aquí vamos a ver cómo ocurre el mecanismo de falla si este es el programa por cierto y por aquí vemos cómo viene el tren y es lo que pasa y como falla el elemento se desprende como se indicó arturo y cae al suelo aquí se aplastan los trenes etcétera aquí en la animación nos quedan frente al otro un poquito más arriba que el otro pero son animaciones que les digo que son de trabajo y nosotros nos ponemos aquí en este momento ustedes si quieren mueve este por allá mueve esto para acá y vuelve a correr en fin pero vamos otra vez un poquito un poquito un poquito antes y vamos haciéndola funcionar paso a paso y qué es lo que ocurre aquí aquí yo tengo una apertura claro obviamente yo modelé dos vigas para hacer que se produzca el mecanismo de falla pues abro las vigas pero esto tiene que ver con la realidad o no tiene que ver con la realidad una de las cosas y de los problemas que nos toca ver es que las computadoras te pueden divorciar de la realidad pero rápido y tú estás calculando revisando un edificio que sólo existe en tu imaginación y no existe en la realidad vamos a ver vamos a ver una fotografía que tenemos por aquí donde vamos a checar ese tramo en específico y aquí tengo una apertura sí y este lo vamos a amplificar para que ustedes lo puedan ver porque también tiene otros elementos que también tiene que ver con la imagen que nos mandó el corresponsable que hay un corrimiento que hay un corrimiento que están los pernos Nelson que hacían esta colaboración están rotos entonces no sé qué tanto estos pernos Nelson verdaderamente me hagan una integración pero noten ustedes que aquí está precisamente este es el patín el patín yo asumo a mejor opinión de ustedes que llega a fluir llega un estado plástico en el que fluye y se produce este agritamiento este agritamiento que les mostré en la animación no en la animación se ve que abre y pues creo que aquí tengo la apertura ahora yo no sé miren la soldadura se ve bien mi primera impresión y la primera vez que lo vi falló la soldadura no la soldadura está íntegra sí por cierto ahí le este una vez en una de las pláticas de violeta nos decía no espérate la soldadura tiene tal y tal y tal característica ella es especialista entonces este ah no sí 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 tienes razón pero miren no sé qué son estos puntos que aparecen aquí en este desgaste no sé qué son estos sobre todo yo creo que deberíamos estar un laboratorio estas deformaciones bueno ahí se pueden explicar estos desgollamientos estos corrimientos verdaderamente me llama mucho la atención en esta parte y bueno vamos a terminar de ver tengo aquí otra otra animación de este mismo estilo bueno esta misma inclusive se se puede ver vamos a pasar de pantalla vamos a regresar a la animación y bueno podemos ver si nos acercamos más esta es la gran ventaja de este tipo de animaciones que no son cinematográficas no se parece a la película de los vengadores pero podemos pero en cambio si podemos ver algo que sucedió entonces miren podemos ir viendo como falla va cayendo se desprende se desprende la parte posterior como hemos visto vamos a alejarnos un poco se desprende hay un choque aquí entre estos que es lo que todavía estamos ahí viendo y cae si esto vamos a verlo aquí de frente vamos a sacarnos un poco y entonces aquí es donde viene y se desprende vamos a verlo desde la otra parte otra parte de la viga o con bueno aquí vamos a regresarlo y esta es la parte de donde a donde abre el escape donde abre el escape porque tuvimos estuvimos comentando también que posiblemente la torsión en esta tercera viga en esta media viga había causado podría ser la causa fue una de las hipótesis que pues descartamos pero pues podemos ver nuevamente no se viene la y la falla se da al centro me da la impresión que falla esta viga y la otra no tiene capacidad para soportar por sí misma y bueno se produce este esta 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 caída y este colapso sí que es lo que tenemos en esta parte bueno vamos a ver vamos a dejar esto aquí para ir a ver esta colección de fotografías sí estas fotografías me las hizo llegar un ingeniero que le estuvo ahí en el ahí en el tramo y vamos a verla pertenece pertenece esta colección de que estamos viendo vamos a regresarle en el tamaño aquí lo quise meterle en una presentación para que esto fuera mucho más fácil de ver vamos a empezar por las primeras y estas son parte de la de la construcción si está todo lo han visto ahí en internet esta fotografía y aquí podemos ver las vigas que son de 1.40 no es precisamente el tramo que se cae es ahí muy cerca y podemos ver aquí el montaje de las vigas estas vigas me dice Jesús Covarrubias venían en partes y se soldaron aquí abajo en tramo no vienen en un camión de 30 metros vienen en tramos de 5 metros se hace la soldadura y se suben bueno yo creo que ustedes sobre todo los que manejan estructuras de acero no pues entre menos soldaduras es más si estarse metiendo con soldadura es algo que no es algo que le guste uno mucho no entonces te siempre la temperatura de la soldadura no va a fallar el sitio de la soldadura pero puede fallar un lado bueno entonces vamos a ver aquí es otra de las etapas esta no es una muy buena fotografía pero ya podemos ver la colocación de las tabletas aquí ya están las tabletas ya sabemos que arriba lleva una capa de compresión estas tabletas están montadas sobre tornillos Nelson que era también otra de las cosas que al principio decíamos y cómo están puestas simplemente no hay tornillos Nelson y la idea es hacer un sistema colaborativo donde estos funcionen como vigas y estas funcionan como los elementos de compresión en la parte superior bueno o eso se pretendía ya vimos que bueno podemos verlo y quizás si nosotros revisamos bien los análisis pudiera ser pudiera ser que pues quizás a ciertas normatividad pues la viga si estaba bien diseñada y si se hubiera logrado el sistema constructivo hubiera sido correcto y de hecho se debió haber logrado durante un buen tiempo porque esto lleva 10 años funcionando no o 12 no sé 8 años no 10 años funcionando entonces bueno de hecho pues si funcionaba de hecho no puedo decir es que está mal es que fue mal calculado son unos bárbaros no espérate ahí estaba funcionando pero pero ok aquí tenemos otra vista aquí vemos la media viga la cual decidíamos si todos también oye si tengo este poste esta media viga tomada de la parte superior donde tengo los calibres más los espesores más delgados media pulgada y como dice arturo quizás la de arriba no es una pulgada quizás es no sé tres cuartos si este elemento puede causar menos torsión aunque está aquí apoyado y al final de cuentas estaba se resistió este apoyo al momento de caer y todavía se alcanzó a agarrar un poquito y se desgarró o sea contribuyó a tratar de soportar pero por sí misma no va a poder soportar todo el peso este es el trolebus elevado y aquí están los pernos Nelson el trolebus elevado si ustedes han visto que el calibre del metro es delgado denle una vuelta al trolebus elevado sí entonces este es mucho más delgado claro un trolebus articulado pesa la mitad del metro no van todos juntos pero vamos a tener 15 toneladas creando cargas dinámicas sobre este sistema que lo siento sumamente delgado sí entonces habrá que revisar los cálculos habrá que revisar lo que sea que hacemos con arturo y jorge goñi que también nos ha ayudado en esto y que está bueno creo que más bien el empezón y oye es que hay que señalar a la autoridad oye qué estás haciendo no pues déjame ver qué estás haciendo ahí porque este sistema es el sistema que falló en la línea 12 no ya lo revisaste mínimo ya lo revisaste bueno estos son las soldaduras a cada cinco metros o sea los tramos no llegaron de 30 metros llegaron de 5 bueno por dios si yo voy a hacer 15 kilómetros de metro creo que lo puedo hablar a la minadora y dame tramos de 30 y yo creo que pues hay trailers articulados en la parte posterior que pueden traer estas vigas desde allí y pintarse no pero bueno ok vamos a seguir viendo esto esta imagen es la que yo llamo la atención de ustedes porque yo no me la terminó de explicar completamente por eso no hemos terminado de hacer animaciones las vigas no están paralelas y no es cuestión de perspectiva vamos a ver a continuación el patín izquierdo corre hacia adentro y el patín derecho también corre hacia adentro si esto cayó y digamos que las tabletas por el peso del metro fueron hacia el lado izquierdo y por eso hay un corrimiento pues lo entendería pero entendería ese corrimiento también en esta parte porque este corre hacia adentro y este corre hacia adentro si vamos a ver ahorita los corrimientos si entonces estas son de las cosas que todavía no 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 me terminan de hacer sentido bueno aquí está una vista es una vista de los apoyos y esto es lo que hablamos del patín el cual tiene diferentes espesores yo aquí siento que si es una pulgada igual este pero parece que no en todos los casos este también son los apoyos si estas son las partes de los apoyos y vean ustedes a mí me da impresión que comentábamos que el tramo este es el tramo que colapsa tira del cabezal y el cabezal se sostiene porque el anclaje de la viga de junto se agarra pero produce una fisuración o sea hay una tensión que produce fisuración en el cabezal ese es uno de los de los asuntos no que me inquietan de las cosas están aquí se ve completo o sea este se sostiene por un momento y este trata de sostenerlo hasta que se produce el desgarro o sea viene la falla al centro una falla frágil una falla que se da a través de que se produjeron una serie de microfisuraciones me encantaría ver el análisis del microscopio electrónico de esa pieza para ver esas microfisuraciones que se producen que hicieron ese ese colapso en mitad de la viga ojalá ojalá esté indisponible si no pase como el asesinato de que todavía no sabemos quién lo mató y produce bueno esto ya es por el impacto pero ya de por sí el impacto ya me da la idea de que esto ya perdió mucho de su resistencia y de sus propiedades si estoy viendo un elemento que tiene un comportamiento que siento que no corresponde ni a los 12 milímetros que tiene de grosor si aquí y esos elementos y esos puntos que no sé ojalá alguno de ustedes tenga idea o me pueda decir que se imaginan que sea estos desgarramientos yo no creo que venga de fábrica de esta manera ni que sean las termitas no sé qué es esto si viene de fábrica si ya recibió pintura porque así vino de fábrica o en algún momento le dio un mantenimiento lo pintaron sí entonces qué es lo que ocurre vean aquí los daños que tiene el patín y la falla este es esto es lo que me ocasiona este esta ruptura es la que me habla de que no soporta la carga y esto pudo haber sido que nuestra viga estuvo sometida a cargas cíclicas más allá de su capacidad de trabajo de su capacidad de flexión hasta que produjo esta falla que pues es muy típica de los de lo que se define en un diccionario como falla por fatiga de material no wikipedia y yo creo que va a aparecer esta foto sí entonces miren pero vean aquí la forma en que se dobla ciertamente hay un peso hay un peso en esta parte y vamos a verlo aquí miren esta es la tableta aquí viene la losa de compresión y aquí viene este murete este confinamiento que no le advierto un armado como para haber sido una viga que como contratrave contribuyera a la rigidez del elemento si no veo lo suficiente el suficiente acero como para presumir eso y por eso no lo consideramos nuevamente no y aquí está esta parte me gustaría que ustedes lo comentaran sobre todo los que tienen esa experiencia aquí vemos las tabletas la capa de compresión y este elemento que no le veo mucho armado honestamente si imagino que se rompió se degolló pero yo no lo veo con un armado como para decir sabes que este confinamiento contribuye como viga como contratrave al sistema constructivo no lo siento así bueno aquí también podemos ver este es el otro lado nuevamente el confinamiento aquí la las tabletas capas de compresión confinamiento y aquí noten ustedes esto esta es la media trave que se desgarra aquí la vamos a ver un poquito mejor o sea cuando va cayendo trata de detenerlo la pobrecita media trave a la cual estábamos culpando de la de la torsión créeme que hace su mejor esfuerzo la pobre dice no te vayas y se fue sí pero créeme que luchó ve hasta dónde cayó ve hasta dónde cae a ver por acá tengo otra por acá debe tener aquí vea o sea la pobre trave de aquí arriba mira cómo trata de sostenerse y decirle no te vaya no me dejes y ve nada más lo que ocurre entonces me decías es que estaba yo dramatizando el evento es el anterior a ver si te regresas no a la a la que estábamos hablando donde se veía la la viga diagonal la anterior a esta la donde se ve su mejor esfuerzo aquí si vemos si si vemos esta no no la 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 bueno del otro lado la que ya habías puesto no donde se ve la media viga donde se ve la media viga la que estaba yo dramatizando sí sí que dices que hizo su mejor esfuerzo cómo ves bueno aquí aquí está bien si nos damos cuenta la vía principal que viene aquí en diagonal y sigue acá la vía como tal no se rompió se dobló aquí hay un doblez de toda esta gran vía y ese doblez es casi que se desprenda de acá por eso es que aquí cae de de su petón toda esta parte porque aquí esta parte se dobla la viga no se rompe y si te fijas del otro lado te fijas el alma interior de la vía no se rompe la que el alma que está rota esta viga esta alma es la de la viga diagonal sí pero la de la viga principal ves el patín aquí el patín está doblado y continúa continúa hasta acá aquí continúa se va a la que se ve mira a quién está sí se ve esta es la media viga que se desprende ajá y se desprende la la principal también y ve queda doblada entonces hay un tema de fluencia yo creo que el acero ahí ya llegó a su a su máximo nivel y se dobla y se desprende de ahí yo quisiera que nuestros amigos nos le han puesto que están oyendo nos dieran su opinión porque aquí yo siento que el punto crítico que es este ahí el punto crítico pero a ver qué opinan este nuestros asistentes todos son ingenieros todos tienen experiencia en puentes termino para que ya podamos este abrir mesa redonda termino ya son las últimas fotografías nada más quería mostrarles este por aquí tenía una que bueno hay donde se fractura la capa bueno esta me la manda este ojalá estuviera este Javier Méndez ojalá esté con nosotros pero son de las de los puentes de ferrocarril que le ha tocado diseñar ya hace tiempo dice mira pues es que no es la primera vez que se hace en México puentes de ferrocarril no realmente y esta es la que vuelve a someter a su consideración porque así estaba el tramo esta era la relación de bajada de carga si ves no coinciden las columnas no están digamos repartido uniformemente en la columna las las vigas si por esta viga me hace que la columna me quede en esta parte si y no exactamente al centro y luego las vías pues van en una alineación y luego van van en otra si entonces este ese ese es la esa es la parte que les gustaría poner bueno termino termino ya mi mi disertación mi delirio aquí tengo unas imágenes que me manda Jorge Goñi sobre otras cosas que también hay que preocuparse y bueno ya nomás les comparto la última imagen no más quería aprovechar la ocasión para invitarlos tenemos un curso de diseño de puentes de acero de este tamaño de 30 metros pero conforme al los lineamientos de AASHTO si conforme a los lineamientos de AASHTO son los que tenemos ahí y este es un curso práctico vamos a estar resolviendo problemas como todos los que hago si entonces te los dejo un momentito en lo que por aquí me surgió una cosa pero regreso no para que ustedes puedan comentar y a ver qué les pareció bien Gracias por ver el video.